Señor Jesús, con fe, con devoción, líbranos Señor de esta pandemia. Bajo tu protección pongo mi familia, mi casa, mi nación. Líbranos Señor de esta pandemia. En tu nombre Jesús, que no me llegues a contagiar. Que tu sangre preciosa me preserve de toda contaminación. Que tu sangre preciosa me traiga paz, tranquilidad, fortaleza y confianza. María Auxiliadora, auxílianos. Madre buena, camina con nosotros, te necesitamos tanto en este momento de pandemia. Jesús, creemos en ti, confiamos en ti, que no disminuya nuestra fe, que no desconfiemos para nada en tu palabra. Gracias Jesús, por la salud de mi familia, por la salud de mi nación, por mi salud. Bendito sea Señor. Amén. 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 Amén.